Pero vuelvo a lo mismo, es decir, si aquí se hubieran implementado las medidas necesarias para adoptar, digo, tratar de frenar el contagio, ya no por el mero hecho ya solo desde la manifestación del día 8, o las manifestaciones que autoreció el gobierno a celebrarse el día 8 y anteriores, sino simplemente por haber implementado, como ha dicho creo que esta mañana el señor Casado, es decir, de hacer una alternativa a poder atajar de una forma, es decir, salvaguardando sobre todo a la gente mayor, que es la gente más vulnerable, y luego haciendo el test masivo que sigue sin hacerse, para poder hacer lo que dices tú, la clasificación de las personas que pueden estar libremente, circular por la calle, porque si ya han pasado la enfermedad o ya son inmunes a esa enfermedad porque no pueden contagiarlo, ¿por qué no van a poder salir? O las que no han contraído el virus. Pero como no se hace esa clasificación porque no interesa, a esta gente no le interesa hacer ninguna clasificación, interesa cuanto más tiempo tenernos confinados para podernos tener parados, y ese es el problema, que ya no paran a todos, ya van parando cada vez a menos, y ese es el caldo del cultivo que estamos haciendo.